¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Anchor con un nuevo video de cómo transmitir a varias plataformas totalmente gratis, sin necesidad de pagar por algún servicio o utilizar algún programa en especial para hacerlo. Bueno, más o menos. Nada más, antes de comenzar, les quiero recordar a todos que estoy en vivo los lunes, miércoles y viernes en twitch.tv, diagonal, anchor.dv, link en la descripción, que es en la vuelta, platicamos un rato, jugamos un rato o incluso me pregunten cualquier duda que tengan. Bueno, comencemos. ¿A qué me refiero con más o menos? Bueno, para utilizar esta plataforma si les voy a decir necesitan OBS, es un plugin de OBS lo que les voy a estar mostrando, que básicamente los permite transmitir en varias plataformas a la vez, sin ningún costo y totalmente fácil y rápido y también sin meterle más peso a su computadora. ¿A qué me refiero? La misma transmisión que manden inicialmente va a ser la que se manda a todos lados. Entonces, si su computadora ya soporta una sola transmisión, va a poder soportar dos, tres o cuatro transmisiones a diferentes plataformas. Así que, vamos para allá. El plugin que vamos a estar utilizando el día de hoy se llama Multiple RTMP Outputs Plugin. Este lo pueden encontrar en la descripción, que básicamente cómo funciona es un pequeño plugin que agrega esta ventana, que le puedes dar, que añades outputs a tu stream, en el cual puedes añadir servicios como YouTube, Facebook, Twitch, o incluso añadir tus propios servidores. No sé, por si, por ejemplo, quieres transmitir en TikTok, también lo va a soportar. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona. Primero, le damos clic aquí arriba a la derecha, que dice ir a la descarga, y les va a abrir esta página en GitHub. No se asusten, porque están aquí caracteres en otro idioma. No se asusten, chavos, es un plugin totalmente seguro. Y vamos aquí abajo, y está el instalador 64 bits. Vamos a descargarlo, y vamos a instalarlo. Y bueno, vamos a pasar a OBS para enseñarles cómo funciona. Una vez que lo descarguen, les va a aparecer esta nueva ventana, que se llama Multiple Outputs. Bueno, si quieren saber cómo tener esta ventana vertical para poder grabar y transmitir cosas en vertical, les tengo un video aquí arribita, les va a aparecer. Este, pero bueno, básicamente, les va a aparecer esta pequeña ventana que se llama Multiple Outputs. Si no tienen esta ventana y ya instalaron correctamente, se van aquí a Docs, y aquí se llama Multiple Outputs, si la quieren abrir. Pero bueno, ¿qué va a hacer aquí? Simplemente aquí le damos Añadir un nuevo Target, y nos va a aparecer esta pequeña ventana de aquí, que es simplemente Nombre. Aquí el nombre es como ustedes quieran, así que podemos poner Facebook, Anchor. No sé, el servidor, este servidor es el que les aparece en la página de Facebook cuando quieren generar una nueva transmisión, aquí lo ponen, y la key es su stream key, también es una llave que se las dan. Este, username y password es solamente cuando se los requiere la plataforma, pero es muy raro. Yo he transmitido a YouTube, a Facebook y a Twitch, y en ninguno de esos me ha pedido usuario y contraseña. Siempre, nada, te pide qué servidor vas a mandar tu señal y a qué llave, pero así de sencillo. Si quieres usar algún otro encoder, alguna otra resolución para la plataforma que quieras utilizar, también se puede hacer. Aquí cambias absolutamente todo. Igual, opciones de audio, yo lo dejo en Get From OBS, porque así hace que toda la transmisión que yo tenga como principal, que es aquí, la que le das en Start Streaming o Comenzar Transmisión, sea la misma que esta. Pues aquí, una vez que agregas todo, voy a poner aquí cosas aleatorias, que digo, no van a funcionar ahorita. Y si le das clic en Sincronizar Inicio con OBS, lo que va a hacer es, una vez que le des en Iniciar Transmisión, se va a iniciar tu transmisión al que tengas inicialmente, que en mi caso es Twitch, y además se va a mandar a Facebook, cuando pegas esas cosas. Si quieres, no sé, agregar otra cosa, pues vamos a agregar otra, que va a ser YouTube Anchor. Igual, te metes a tu administrador en YouTube de cómo transmitir. Si no sabes cómo transmitir en vídeo de YouTube, dime en los comentarios si quieren que haga un pequeño tutorial cómo iniciar una transmisión en cada plataforma, pero creo que si estás viendo este vídeo es porque ya sabes transmitir en las demás y simplemente quieres mandar tu transmisión a las diferentes, pero si no, dímelo acá abajo en los comentarios. Pero bueno, bastante sencillo. Igual le pones el servidor, le pones tu Stream Key, aquí le voy a dejar igual y le doy Sincronizar Inicio. Ok, y así de fácil. Así vas agregando varios. Yo he hecho hasta un máximo de tres transmisiones al mismo tiempo. No he hecho más, pero viendo que te deja agregar más, creo que no tiene ningún límite. Más bien, si encuentras más de tres, cuatro plataformas para transmitir en vivo mis respetos, porque creo que no hay tantas. Pero sí, esta es una pequeña manera de cómo hacerlo. Y simplemente cuando le des Iniciar Transmisión, se va a iniciar también automáticamente. Si no le agregas esta opción de Sincronizar Inicio con OBS, y aquí le puedes dar Modificar también, aquí la puedes iniciar manualmente, modificar o incluso borrar. Te voy a decir, ¿seguro que la quieres borrar? Sí. Y así de sencillo. Así de fácil y sencillo. Y bueno, esta fue una pequeña manera de cómo mandar tu transmisión en vivo a diferentes plataformas. Es un tutorial bastante, bastante pequeño, porque no tiene mucha lógica, no tiene mucho procedimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que un like ayuda muchísimo al canal, como no tienen una idea. Así que denle like. Suscríbanse para ver más contenido como este. Síganme en todas mis redes. También les recuerdo que estoy en vivo en twitch.tv-encore-db. Link en la descripción para que estén en la vuelta. Me preguntan lo que quieran. Platiquemos o incluso juguemos un rato. Voy a traer varios eventos en estos siguientes días, entonces no se los pueden perder. Nada. Nos vemos en la próxima, chavos. Cuídense. Es Péril en los Ritorrinco. Ok. Este va a ser Péril en los Ritorrinco. Parece cochino Thomas Jefferson. No, no Thomas Jefferson. ¿Cómo se llama el cochino presidente de Estados Unidos que tiene el de este, este, Abraham Lincoln? Es Abraham Lincoln, ¿no? Sí, es Abraham Lincoln. Es Abraham Lincoln. Es Abraham Lincoln. No, 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 no. No, 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 no.